Un conflicto sin fin, Rochi, el de los docentes, en la provincia de Buenos Aires que no aceptaron la oferta del 30%. Pero por otra parte, Cetera, que ya anunció una protesta el día que se trata el presupuesto, Nati. Así es, esto es para el 24 de octubre, una medida más de fuerza de los docentes, de los gremios docentes, convocando a un paro nacional. ¿Qué es lo que están reclamando? Dicen que el presupuesto nacional que se va a tratar ese mismo día, plantea un ajuste del 39% en educación. Y desde Cetera dieron algunos números que está planteando este presupuesto, por ejemplo, un 77% menos de infraestructura, 68% menos en lo que tiene que ver con los edificios para jardines, menos formación docente, menos programas socioeducativos. Bueno, esto es lo que van a estar reclamando, no solo Cetera, porque también desde otros sectores, también se van a estar movilizando el día 24 al Congreso de la Nación en contra de este presupuesto de ajuste. Muy bien. Aprovechamos que lo tenemos a usted, que es economista. No se quiere, no se puede, alcanza el dinero, no alcanza. ¿Qué es lo que está pasando con esta paritaria sin fin? Y hablando de esto, que además que es mucho el recorte realmente, ¿no? 39% en educación, en el presupuesto. Bueno, sí, el recorte... ¿Es inevitable hacer eso? Yo no digo que es inevitable, digo, es un recorte significativo, las consecuencias son las que estamos viendo. Las jurisdicciones, si nos referimos en el caso particular de la... Tenemos la provincia de Buenos Aires, que es la que tiene que soportar el mayor gasto en educación del país, porque ustedes saben que las escuelas han sido ya transferidas desde los años 90 a las provincias, siendo la provincia de Buenos Aires la que tiene más alumnos, más docentes, es la que tiene un presupuesto más abocado, no solo a educación, sino también a salud. Y eso desnuda los conflictos, son los maestros y son los hospitales. Es decir, fíjense ustedes que se centra buena parte de las discusiones gremiales, en el caso del Estado, en escuelas y en salud. O sea que realmente si los presupuestos no consiguen generar los recursos para solventar ese gasto, esto es un conflicto sin fin, no le vamos a encontrar la vuelta. Los perjudicados son los chicos, porque la verdad se termina siempre... Claro, 24 días sin clases. Estamos a octubre y algo que se debió haber resuelto al inicio de clases, en marzo, después de medio año, todavía no se pueden poner de acuerdo. Y en el medio, un conjunto, digamos, llamémosla, de todo tipo de catástrofes macroeconómicas, que lo único que hicieron fue agravar esta discusión. ¿Y Patricio? Sí, comparto la lectura, me parece interesante pensar cómo se va ajustando. Por ejemplo, ustedes nombraban el Hospital Posadas, ahora los docentes. No sé si recuerdan, pero años anteriores, porque esta fue una discusión que tuvimos en la legislatura con los responsables de economía y del presupuesto de este año. Años anteriores, cuando los funcionarios de este gobierno decían cómo se iba a pautar la inflación y el aumento salarial, decían las paritarias se negocian por la inflación del año que pasó. Ahora dicen las paritarias se negocian por la inflación del año que viene. Entonces cambian siempre la pelota. Ahora, suponete que los docentes cerraran con el 30% y el año que viene las paritarias van a estar atadas a la inflación, que dicen va a ser un 24%, todos sabemos que va a ser más. No van a perder solo el año que viene. Nadie les está diciendo cómo recuperan los de este año. Entonces hay un recorte en el salario que los trabajadores nunca recuperan y año a año pierden un poco, un poco más, un poco más. Y ahora a nivel nacional, pero a nivel de la Ciudad de Buenos Aires también, va a ser el presupuesto que tenga el esfuerzo récord a la baja para salud y educación. O sea, la Ciudad de Buenos Aires nunca hizo tan poco esfuerzo presupuestario en salud y en educación pública. Se van a gastar más plata en veredas que en construir hospitales. Y se van a gastar más plata en construir nuevas comisarías, como estas que estábamos viendo acá en las noticias, que escuelas. Que el mantenimiento de todas las escuelas. Entonces se ve, bueno, como este ajuste hay que frenarlo. Nosotros también estamos convocando el día que se trate el presupuesto a movilizar. Nos parece que habría que hacerlo activamente y de manera muy contundente. 24, ¿ustedes? Claro, completamente. Y nos parece que tendrían, las centrales sindicales no pueden plantear un paro para después del ajuste. Porque es un paro después de que te dieron el sablazo. Tiene que ser antes para frenar este ajuste que están negociando con los gobernadores peronistas, como hicieron con el robo a los jubilados y a los pibes que cobran la Asignación Universal. Adorni, ¿el gobierno debería hacer un presupuesto, rehacer el presupuesto como pide la oposición, para que se redistribuyan de una manera más equitativa o incluso dándole más a la salud, dándole más a la educación? Lo que pasa es que este es el presupuesto que quiere el gobierno. El gobierno quiere un presupuesto donde la plata que se le saca a salud y educación vaya al pago de los intereses y capitales de la deuda y, por ejemplo, a estos 10.000 millones que le van a dar a las empresas de gas. Ustedes vieron, acá hemos compartido programas, por ejemplo, cuando estaba el caso del streptococco, donde, por ejemplo, se vivía como los hospitales públicos están colapsados. Ahí colapsa y depende la vida de la gente. ¿Hay partidas extra para ellos? No. ¿Hay partidas extra para las empresas y los amigos del gobierno que tienen las empresas de gas? Sí. Entonces, el presupuesto, ese es el del gobierno. Por eso, yo insisto, no podemos esperar que el gobierno haga un presupuesto muy distinto, porque es el de que es su objetivo. Lo que sí se podría hacer es dar una solución mucho más democrática a lo que estamos viviendo y convocar a discutir los problemas estructurales del país en una asamblea constituyente. Andrés, ¿coincidís con la izquierda? Mirá, yo coincido en algunas de las cuestiones que se mencionan. Te agrego lo siguiente. En el caso de la energía, es cierto que el gobierno hereda una situación en el sector energético, por demás, compleja. Pero las actuales medidas y esta última que dieron marcha atrás de una manera, yo diría a esta altura bochornosa, desnuda el fracaso de la política energética del actual gobierno. Es decir, estas idas y marchas, contramarchas, esta improvisación permanente, es decir, incluso no alcanzó con que la Corte Suprema... Y con peleas internas, ¿no? También. Las peleas internas, pero digo, no alcanzó ni siquiera con que la Corte Suprema al inicio de la gestión en 2016 le diga, mire, usted los servicios públicos los tiene que ajustar de una manera progresiva, gradual, tiene que respetar o reconocer el poder adquisitivo de la gente, es decir, cuánto la gente puede gastar en ese servicio público, y nada de esto se ha hecho. Y esta última medida de Iguazel, llamémosla, digamos, a los tropezones, donde después tuvieron que dar marcha atrás porque el propio frente interno del gobierno así se lo exigió, es decir, no fue solo la oposición, esto fue, digamos, hasta, diríamos, una interna dentro del propio Cambiemos. Bueno, esto desnuda esta permanente mala praxis, improvisación, el ir, hacer y deshacer constantemente, sin tener en cuenta que los que están en el medio son los consumidores, es la gente, son los usuarios, que son los que finalmente, digamos, la ligan por todos lados. Bueno, Andrés Di Pellino, Patricio del Corro, muchísimas gracias por haber venido hoy a los estudios de Crónica y debatido con nosotros. Gracias.